Aquí esta rola que es la cumbre Marisol para mi compa el colombianito que me la está pidiendo desde Estados Unidos, de aquí de Matehuala, desde la Libe donde yo soy el Mi Colombia y ahí va esta que es a Marisol le gusta bailar y empieza así y dice Vamos a bailar A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar Este ritmo tropical, este ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar Este ritmo tropical, este ritmo de la cumbia 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 Cumbia